¿Tú puedes asegurar que pase lo que pase, tu situación profesional será mejor de lo que es hoy, en algunos años? Que sin importar las transformaciones que estamos viviendo, en las que algunas industrias y empleos están desapareciendo por completo, tú no te vas a ver afectado y que incluso vas a tener un mejor trabajo del que tienes hoy. ¿O que en el caso de ser emprendedor, tu negocio va a tener más y mejores clientes? Muchas personas, según las estadísticas la mayoría, no pueden, no se sienten seguros o no se atreven a decir que, por encima de lo que sea, su situación profesional está segura y blindada a prueba de cualquier cambio o transformación, y que en un par de años estarán mejor de lo que se encuentran hoy, no lo pueden hacer. Y no deja de sorprendernos porque es cierto que estamos viviendo una época de grandes cambios, de muchas transformaciones a las que nadie, pero de verdad, absolutamente nadie, se puede escapar. Todos, de alguna manera u otra, estamos obligados a cambiar algo de nuestra manera de trabajar, a transformarnos para mantenernos vigentes, activos y con posibilidades de seguir trabajando, de mejorar y de avanzar. La diferencia es cómo enfrentamos el cambio. ¿Lo vemos como una amenaza que quiere quitarnos lo que ya hemos conseguido y tenemos, o como la mejor oportunidad para mejorar, para avanzar? Jason Pfeiffer, editor de la revista Entrepreneur, habla con cientos de empresarios, ejecutivos y empleados a todos los niveles y de todos los tipos. A través de sus pláticas, logró identificar algunas actitudes y habilidades básicas e indispensables para manejar el cambio de una manera más efectiva y aprovecharlo. Jason asegura que si haces lo correcto, lo indicado, en lugar de sentir miedo, puedes ver oportunidades que se presentan en cualquier momento de cambio. Puedes adaptarte y asegurar que tendrás un futuro profesional brillante a pesar de todo lo que pase. Todo esto, todo lo que averiguó, lo puso en un libro maravilloso, Build for Tomorrow, Construye un Mañana, un plan de acción para adaptarse rápido al cambio y asegurar una carrera profesional. Antes de seguir con la reseña del libro, me quiero presentar, soy Julio Muñiz. Me atreví a traducir el nombre del libro porque desafortunadamente todavía no existe una versión en español. Pero lo importante no es nada más el título del libro, son las ideas que más me gustaron y que hoy quiero compartir contigo. Mi intención es que entiendas el ciclo natural de la transformación y que veas qué cosas tienes que atender y cambiar para construir una carrera profesional blindada a prueba de todo. Para nadie es una sorpresa, una novedad, que vivimos una época de muchísimos cambios. La tecnología e innovación están cambiando prácticamente todo lo que hacemos. Desde la manera en que buscamos trabajo, cómo lo hacemos, cómo buscamos clientes buenos e incluso cómo socializamos con compañeros, amigos y la familia. Muchas personas han reorganizado su vida de arriba a abajo por completo. Las empresas se reinventan todos los días para satisfacer las necesidades o expectativas de sus clientes. Pero aún así y a pesar de eso, no somos responsables de lo que está pasando, no lo podemos controlar. Tampoco podemos predecir cómo será el mundo en un par de años, nadie puede decirlo. Pero sí sabemos que no será igual al que tenemos hoy, eso estamos seguros. El cambio fue, es y será una constante, eso sí lo sabemos también. Por eso esta es la señal precisa de que hay mucho trabajo que podemos empezar a hacer hoy. No tenemos que esperar de brazos cruzados para que alguien venga a decirnos qué hacer, para que nos despidan o para que nuestro negocio quiebre. No, podemos empezar hoy. Ya sabemos que todo va a cambiar una y otra vez. Así que podemos empezar nuestra transformación si hoy mismo tomamos acción, si hoy empezamos a movernos. Por razones muy obvias, no podemos arreglar el pasado, eso ya pasó. El presente será obsoleto mañana mismo, así de rápido. Así que solo nos queda trabajar para el futuro, ver hacia adelante. De ahí el nombre del libro, construir el futuro es lo mejor que podemos hacer hoy. De acuerdo a Pfeiffer, el autor del libro, la mayoría de profesionales, empleados o independientes, experimentan el ciclo del cambio en cuatro fases. La primera es el pánico, después la adaptación. Entonces se acepta una nueva normalidad para finalmente llegar a la etapa en la que nos damos cuenta que ya cambiamos, que estamos bien, que lo logramos y que es imposible volver atrás. Este ciclo se repite una y otra vez a lo largo de nuestra carrera profesional, a pesar de que no siempre nos detenemos a analizarlo, de que no somos conscientes del que ya ha pasado. Build for Tomorrow está diseñado como una guía para acelerar ese ciclo y ayudar a disminuir el pánico, adaptarse más rápido, definir la nueva normalidad y prosperar en el futuro. En este momento es muy importante cómo definas tus objetivos, porque de acuerdo a los objetivos que estableces, tienes más o menos oportunidades de asegurar tu futuro. En el libro Pfeiffer divide los objetivos en dos grupos, nada más en dos. Objetivos A son todos aquellos que tienen que ver con el trabajo, lo que se espera que hagas de acuerdo a la nueva normalidad. Son tus responsabilidades las tareas que haces día a día para cumplir con las expectativas de tu jefe o de un cliente. Evidentemente, estas son también oportunidades, porque habrá muchas personas que no estén listos o que no están dispuestos a adaptarse para cumplir con esas tareas. Pero después están los objetivos B. Y estas son todas las tareas y todas las cosas que puedes hacer, pero que nadie te está pidiendo que hagas. Son oportunidades. Es muy probable que estos objetivos y oportunidades estén en tu trabajo, los tengas ahí enfrente. Son responsabilidades nuevas para las que puedes ofrecerte, equipos a los que te puedes sumar con los que nunca has colaborado y habilidades que puedes mejorar y aprender. También es posible que estas oportunidades puedan estar fuera del trabajo. Son todas las clases, cursos, diplomados que puedes tomar y aprender y que nadie te está pidiendo, ni empujando, ni molestando para que aprendas, pero que están disponibles y pueden marcar la diferencia en el futuro. La diferencia entre los dos tipos de objetivos y oportunidades es que si nada más te enfocas y atiendes los primeros, los haz, las oportunidades haz, pues entonces estarás haciendo el mínimo necesario para mantenerte a flote, para mantener un trabajo, pero no tendrás mucha influencia en la dirección de tu carrera. Tal vez puedes conseguir una promoción, puedes conseguir un aumento, pero siempre será decidido por alguien más. Alguien más tomará la decisión, no tú. Por el contrario, si te enfocas en las oportunidades B, estarás construyendo una carrera para el largo plazo. Fefe recomienda poner mucha más pasión y energía precisamente aquí, porque son las habilidades y objetivos, además de oportunidades, que te preparan para la transformación rápida y constante. Si te enfocas de manera inteligente en desarrollar esta parte de tu carrera, estarás construyendo para el futuro. Estarás trabajando hoy en lo que será tu trabajo o negocio de mañana, porque te estarás preparando para cambiar en cualquier momento. Ahora veamos el ciclo del cambio a detalle de acuerdo a Jason Files. Fase número 1. El miedo. Lo más complicado del cambio es sentirse impotente, o incluso estar imposibilitado de utilizar algunas habilidades que has utilizado por mucho tiempo y a las que les has invertido mucho dinero y mucho esfuerzo. Esa es la razón por la que nos ponemos a la defensiva cuando algo está cambiando en el trabajo. No queremos perder lo que tenemos. No, nos concentramos en esa pérdida y entonces dejamos de ver las oportunidades. Si vemos lo que estamos perdiendo, no vemos lo que podemos ganar. El secreto para hacer que el pánico dure muy poco tiempo y no te paralice, es buscar las oportunidades siempre que algo está cambiando, porque siempre hay. No importa lo que sea, si la estructura de algo se está cambiando, está modificando, habrá oportunidades nuevas para quien esté dispuesto a tomarlas y hasta cierto punto ya se haya transformado un poquito antes. El secreto es hacerlo antes de que tengas que hacerlo. El ejemplo que utiliza el autor para ejemplificarlo es el de los músicos profesionales, algo que todos más o menos podemos entender. Por mucho tiempo, la única manera de escuchar música era en vivo, frente a los músicos ejecutando, tocando sus instrumentos. Cuando la música se pudo grabar, muchos músicos pensaron que era el fin de su carrera, que iba a transformar su industria y nunca más iban a trabajar, porque ahora las personas ya podían escuchar música en su casa con el uso de un disco y un fonógrafo. Nadie les había robado sus habilidades, seguían intactas, pero ellos estaban concentrados en lo que estaban perdiendo en el público que ya no los iría a ver a los conciertos. Pero no pensaban que ellos también podían grabar su música y venderla, y así llegar a muchísimas más personas, incluso a lugares en donde ellos no podían viajar. Fase 2. La adaptación. Cuando las cosas están cambiando, si estás tranquilo y enfocado, tienes más control e influencia de lo que realmente te imaginas. Por eso es importante dejar atrás el miedo lo antes posible, porque el miedo te domina. El cambio también es una oportunidad para liberarte de las cosas que no te gustan del trabajo, de lo que no te gusta hacer, para romper con la monotonía, olvidar el famoso, así se ha hecho siempre y así se tiene que hacer, y empezar a hacer las cosas a tu manera, como a ti te gusta, como te acomoda. Si cambias antes de que alguien te obligue a cambiar, pues siempre estarás a la vanguardia y tendrás muchas ventajas para aprovechar las oportunidades que, como ya hemos dicho, se generan en una situación de cambio. Para adaptarte rápidamente, tienes que concentrarte en el valor que agregas con tu trabajo y no en las tareas que ejecutas, porque las tareas estarán cambiando siempre. Esas son las que siempre cambian. Por ejemplo, el ejemplo que pone es de un periodista que debe concentrarse en contar buenas historias y no en escribir artículos para un periódico. Así, cuando los medios cambien, podrá adaptar su habilidad para contar historias a cualquier plataforma. Eso ya lo hemos visto, hemos sido testigos de esa transformación. Hoy todos los periodistas están obligados a hacer videos para las redes sociales, hablar en un podcast, hacer editoriales pequeñas y muchas otras cosas más si quieren seguir vigentes y existiendo. Su valor sigue siendo el mismo, contar historias, reportar la noticia. El medio y las tareas siempre van a cambiar, no importan. Su capacidad de adaptación lo hará que siga manteniendo vigencia y sea importante. Fase 3. La nueva normalidad Solo tú eres capaz y responsable de crear la nueva normalidad que funcione para ti y abandonar la idea de regresar a las cosas como eran antes, como se hacían antes. No hay ninguna prisa para llegar a conclusiones de manera muy apresurada ni tampoco para simplificar las cosas demasiado. Ya que la nueva normalidad, recuerda, nada más es un lugar de paso, de tránsito. Todo sigue cambiando y antes de que te acostumbres a la nueva normalidad tendrás que cambiar otra vez. Eso ha pasado siempre. Un ejercicio muy sano y además muy productivo pues es preguntarse siempre ¿Para qué sirve esto que está pasando? ¿Y cómo puedo beneficiarme personalmente de ello? ¿Cómo lo puedo aprovechar? En este capítulo yo pensaba mucho en las personas que con la pandemia, que debido a la pandemia se vieron obligadas a trabajar algunos días desde casa o no solo algunos días, una temporada. Al principio para muchos pues era imposible. Tenía que cumplir con las obligaciones normales de la casa y al mismo tiempo atender las cosas del trabajo las dos cosas juntas. Eso era un reto. Poco a poco la mayoría se fue adaptando lo logró, lo manejó y empezó a disfrutarlo. Manejaban mejor su tiempo pasaban más tiempo con la familia y ganaron algo de independencia de acuerdo a su jefe. Pero precisamente cuando estaban acostumbrándose a esto muchas personas tuvieron que regresar a la oficina otra vez regresar a la oficina. La nueva normalidad dejó de existir de un día para otro. Hoy muchas personas tienen un modelo de trabajo híbrido algunos días desde la casa y otros desde la oficina. Incluso hay algunos que tienen la ventaja, la opción de trabajar de manera remota cuando así lo decidan. Pero la lección que podemos aprender es que cualquier cambio es temporal y que tarde o temprano volverá a cambiar. Por eso lo más importante es entender cómo puedes beneficiarte de las nuevas prácticas y de las nuevas herramientas para crear un capital profesional más valioso. La nueva normalidad la creas tú, la defines tú, pero no te acostumbres mucho a ella porque volverá a cambiar. Fase 4. Ya no hay vuelta atrás. Después de algún tiempo de estarte transformando es inevitable llegar a un punto, a un momento, en que no quieres volver nunca a como se hacían las cosas antes porque ya te acostumbraste. Eso, de alguna manera, lo podemos llamar progreso, avanzaste. Los cambios más importantes y más relevantes siempre se mantienen y si eres un poco atrevido y estás listo para cambiar otra vez, verás muchas oportunidades. Lo importante es aprovechar las transformaciones y prosperar, construyendo un mañana mucho más seguro. Haz memoria. ¿Cuál fue tu primera reacción al teléfono celular y correo electrónico? Yo recuerdo mucha gente no quería estar localizable en todo momento, pero hoy es una realidad y es una ventaja. Lo mismo pasa con las redes sociales, con los coches sin chofer, los equipos descentralizados, la impresora 4D y muchos cambios más. Después de un tiempo se hacen la norma y nadie quiere regresar atrás. Piensa dos veces antes de decir que algo es imposible y date permiso para olvidar lo bueno y lo malo, porque solo si estás abierto tendrás espacio y oportunidades para crear cosas nuevas. Build for Tomorrow construye un mañana, un plan de acción para adaptarse rápido al cambio y asegurar una carrera profesional me parece un libro extraordinario. De verdad no tiene desperdicio, lo recomiendo mucho. De manera sencilla me quedo con estas ideas como elementos centrales y muy importantes para cambiar y blindar una carrera para el futuro. Los momentos de mayor cambio también son los momentos de más oportunidades, siempre y cuando estés dispuesto a cambiar y a tomar acción. Todos nos hemos transformado de alguna manera, ya sea porque así lo decidimos o porque alguien más nos empujó, nos obligó. Así que sin problema podemos hacerlo una y otra vez. Para asegurar tu lugar en la economía del futuro, concéntrate en tu valor más importante, en las habilidades que te permiten agregar ese valor a la vida de los demás y no en las tareas o plataformas que utilizas para hacerlo. Esas van a cambiar todo el tiempo. Acostúmbrate a cambiar rápido, no te resistas al cambio y aprovecha la tecnología que se crea con todas las transformaciones. Cambia antes que cambien los demás. Estar a la vanguardia es una ventaja que no tiene precio. El cambio es inevitable, pero cómo reaccionamos a él es la diferencia. Muchas gracias por acompañarme en este programa una revisión más de un libro. Si algo te gustó regálame un like o comparte el programa con una persona que creas que se puede beneficiar de esta información. Y si estás de súper buen humor, pues suscríbete a las 5 razones de mi newsletter semanal. Toda la información para suscribirte de manera gratuita la puedes encontrar en inconfundiblemente.com Nos vemos muy pronto en otro video. Hasta entonces, sé inconfundible, haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!